El Senado norteamericano aprobó por unanimidad el Tratado de Libre Comercio y los canadienses están a punto de aprobar el T-MEC, lo que comprueba que sabemos negociar. Ellos saben que vendemos bueno, bonito y barato. Por cierto, el avión presidencial que no tiene ni Obama, ya no lo trajimos a casa, porque no lo quiere ni Tron, pero no se preocupen, lo vamos a subastar para que salga. Pueden hacer una vaquita y comprarlo entre varios. Y si de plano no se vende, pues lo rentamos. Seguro varios presidentes de países bananeros estarán interesados en esta supertaxi aéreo de lujo, que no tiene ni una patinada de mosca. Bueno, en otros temas, quiero decirles que ya en diciembre va a funcionar al 100 el Insabi. Es cuestión de acostumbrarse y no morir en el intento. Pero estamos atacando el cáncer de la corrupción. Y eso no es fácil de erradicar. No hay medicamento que alcance. Lo que sí calienta es que vengan a decirme que este es el sexenio más violento desde la revolución. Eso sí que no. Denme chance de aquí a diciembre y verán cómo llega la paz. Bueno, ya me voy porque tengo que volar a Houston a conocer a mi nieto Salomón Andrés. Dicen que abueleó. Échenle huachicol al avión de Peña. Sirve que probamos si todavía funciona. Pórtense bien. Le mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!